Esta no es mi silla, esta es la silla de David Mi silla es esta, que la tengo que montar La última vez que monté una silla de estas, creo que tardé más de 3 horas Mi objetivo es conseguirla montar en menos de 2 horas Si tardo más de 2 horas, regalo 100€ en suscripciones Y a ver si a los que os toca, os deis suerte y os toca una de esas Playstings que estamos sorteando 3, 2, 1... Vale, empezamos Tienen un vídeo guía, bro Y aquí tengo todas las guías Hostia, esto va a ser el primer problema, eh, las putas ruedas, tío Burbujitas ASMR, chicos ¿Cuánto llevo? ¿7 minutos y ya estoy cansado? Los estoy poniendo fuertes porque si no sé que se caen Vale, funciona, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Turn the wheelbase the right side up and insert the hydraulics piston Tío, es que ¿por qué no estás tan español? Somos internacionales, G2, tío, hay que pensar en hispanita y en los latinoamericanos No es fácil, tío Yo no nací para montar cosas, tío Creo que es esto O quizá hay que hacer un combo En plan Joder, en serio, tío Es así, ¿no? ¿Pero cómo puede ser este tío master o lo que sean TFT? ¿Estáis viendo esto? Tío, la expresión no es fácil en directo Esto va aquí Por cojones Es así, es así Eso está bien Sí, va, sigue montando Tío, te vas a cargar la puta silla Te vas a cargar el pistón ¿Qué, qué, qué? Te vas a cargar eso al final, sácalo, tío 500 power de silla Dale la vuelta ¿Ah, sí? No, a las ruedas Pero si hay quien pone que las pongas O sea, el secret lab me está diciendo que los giles, por favor Que te vas a cargar el pistón ¿Así? Sí ¿Así? No, ahí ¿Así? Sí Pero ya hemos roto el pacto, tío Es sin ayuda Pero es que te vas a cargar al final Porque como lo presiones, te lo vas a cargar Editor, esto continúa Esto cortalo Esto cortalo Que si lo ven después en YouTube Yo no he entrado en plano Esto cortalo, tío Estoy cortando Hostia, vale Es que aquí parecía que estaba al revés Pasemos completado, gente ¡WUHU! Vale, vamos a poner tres Remove de 4 M1 Tiene ocho screws That are pre-installed No me parece interesante Tío, eres igual de tonto que Barbie Coge eso, por favor El que es la cabeza Debajo de la cabeza Coge ese tío debajo de la cabeza Eres igual que Barbie, tronco Coge esto, tío Y coge esto Que no me puedes ayudar Es que es igual de no quemarme, colega Que no me puedes ayudar, tío Que no me puedes ayudar No me ayudes ¡Puedo solo! Voy a hacer Dos minutos de castigo Porque me han ayudado Para que corra el cronómetro Mientras reflexiono sobre la vía ¿Por qué me he metido en ese fregado, tío? Con lo fácil que es jugar al TFT, bro Bracket es lo de los torneos, tío Back es espalda Y rest es para apoyo Pero el apoyo de la espalda Bracket no sé qué Claro, es que Bracket es un puto bracket De un torneo, bro On the right side Down Onto the right Reclaim bracket Dios mío, tío O sea, esto es La parte de atrás Esta On the Of the Bracket ¿Qué es un bracket, tío? ¿Qué es un bracket? ¿Qué es esto, no? Pero ¿Por qué están Están mal puestas? O sea, una mira para aquí Y otra mira para allá Si todavía me amas Como antes ¡Ey, ey, ey, ey! Los veo Vale, ¿y cómo va? Hostia, ¿y cómo va esto? ¿Esto va dentro o después? Hostia, los anitos ¿Esto es dónde van? ¿Van antes o van después? ¡No! ¡Están tapados! ¡Es tanta! ¡Ay, no puedo destapar! Vale, después ¡Es que no están alineados, tío! Necesito que alguien me aguante la silla ¡De verdad! Si alguien me aguanta la silla es fácil ¡Aaah! Vale, me lo tomo en serio Me lo tomo en serio Es que, bro, no se aguanta la silla, tío ¿Qué? El otro lado primero Lee bien, por favor Este lado primero, tío Que te vas a cargar la puta silla 500 euros te vas a cargar en una tarde Tío, el otro lado Hazme caso Es que no está claro, tío ¡No está en español! Vale, tío Pues aprende inglés Yo sé hablar inglés Pero son tecnicismos de puta Mira el otro puto lado, tío ¿Qué es un bracket? ¿Qué es un bracket? Lo que te pones en los dientes Por eso esto Aquí no hay un bracket Mira el otro lado, tío El otro lado primero No necesitas ayuda Es fácil Me cago en la puta, tío Hostia, pero si esto está hecho para que sea fácil Mira, me amas como antes Bro, esto está mamado, eh Esto está hecho para retrasados, tío Esto es fácil Guau Tú, 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 tú Mirad esto que pro, eh Es un puto imán Lo pones aquí Y se engancha Mira, mira Es tecnología De nanobots Es increíble Mira, mira, mira ¡Uh, uh, uh! ¡De locos! ¿Cómo avanza la tecnología, chaval? Push the red Recline bracket Ah, no Esto también está hecho He hecho el paso 5 Sin leerlo, chicos Insert the magnetic side covers By simply placing them Over the backrest brackets The magnets will snap them into place Vale Esto también tiene magnets, tío Vale, igual está en cada lado ¿Son iguales? Nah, increíble Todo con imanes, tío Sir, remove the recliner strap Then, using the Philips screwdriver Es que bro Screwdriver ¿Qué es un screwdriver, tío? Hay que quitar algo rojo Que está en un agujero On the right recline cover Ahora hay que cambiar El tornillito Hacerlo así Pop Los imanes hacen su magia Vale, seguro que hay que borrarlo, ¿no? Lift the chair And gently set it Facing downwards Tienes que poner A la silla A cuatro patas Pero como un caballero Chicos ¡Ah! Me ha dado la espinilla ¡Puta! Vale, ¿ahora qué? ¿Y cuál es la correct posición, tío? Dios, qué perisa Es conectar estos tornillos ahora, ¿eh? A ver, son estos, ¿no? ¡Ey, ey, ey! Se ha movido mucho esto, ¿eh? No, 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 no ¡No! ¡No te bajes, tío! ¡No te bajes! ¡Quédate arriba! Okay, lo tenemos A ver 9A Hecho Lift up The assembly Will chase y inserta la pistola hidráulica en el mecanismo de tirado. Si la giro, con cuidado deberíamos tenerlo. No, 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 no. Creo que la he liado, eh. Creo que no me atrevo a centrarme. He visto, ha hecho un movimiento raro, eh. ¿Está esto bien? A ver si hago así. Algo ha salido mal. Si yo esta silla la levanto, me llevo las ruedas. Y si salto, me llevo las ruedas. Entonces, con esta debería pasar igual. Eh, ah, a ver la palanquita. Ah, a ver. Ahora, en una de estas palanquitas, la silla debería subir para arriba. Si levanto la silla Y las ruedas no se caen Lo habremos conseguido Gente Let's fucking go En menos de una hora Y aquí ahora tenemos los cojines Ya nada me parece Interesante Menos de una hora Speedrunner podéis llamar Oh, oh, cómodo Volveremos Anda, ponme la silla ¿Eh? Prefiero quedarme la que ya estaba montada ¿Puede ser que la haya montado mal y que me caiga en algún momento? Bueno, pues eso que te hagas tú para tus fans Tus ibainsitos O sea, todo salgo ganando Si te caes Bien, salgo Venga, un buen hecho Buen trabajo, ¿eh? Lo he hecho bien, ¿eh? Menos de una hora, ¿eh? Bro, menos de una hora Ya, recoge todo, anda Puta fuerte, Fete ¿Qué? Bue